Música Esto es la entrevista con Raúl Valladares El mundo está cambiando, por eso te damos internet más veloz en tu paquete residencial Claro Hogar presenta ¿Qué impacto puede tener desconocer el avance certero de un virus tan veloz, letal y desconcertante en el combate efectivo del COVID-19 que ha contagiado a 18 millones 500 mil personas y provocado la muerte a más de 700 mil en el mundo, golpeando con dureza a vecinos tan desarrollados y mucho mejor preparados como Estados Unidos de Norteamérica? La demora en las pruebas retrasó la respuesta de Estados Unidos ante el coronavirus, afirmó el 22 de marzo anterior la doctora Helen Chu, experta en enfermedades contagiosas de la ciudad de Seattle y el estado de Washington. Hoy más de 4,7 millones de estadounidenses están infectados y al menos 155 mil han perdido la vida y peor aún, las próximas semanas habrá miles de muertes más, proyectan las autoridades de salud de aquella nación. Similar situación vive la vecina Guatemala, donde los médicos en la primera línea de contención aseguran que los contratiempos en conocer resultados de pruebas impiden generar una estrategia clínica para cada paciente y dificulta una respuesta epidemiológica efectiva. Paralelo al patógeno viral, el dengue poco a poco alcanza a más víctimas cuando este miércoles la Secretaría de Salud registraba más de 17 mil casos, 1.391 de ellos graves y 21 decesos este año. El 22 de junio, el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras alertó la masiva propagación del COVID-19 por pacientes asintomáticos que han tenido contacto con quienes esperan el resultado de su prueba. Solo el Distrito Central podría estar pulsando más de 30 mil casos positivos y alrededor de 50 mil casos a nivel nacional. La mayoría asintomáticos que andan contagiando a otras personas, advirtió Miriam Aguilera, portavoz de la entidad gremial. A inicios de julio y en menos de 20 días, dos profesionales de la salud habían renunciado al cargo como jefes del Laboratorio de Virología. Pese a esto, la titular de Salud Pública, Alba Consuelo Flores, manifestó que el Laboratorio Nacional de Virología no está solo. Seguimos trabajando, hay una jefe de virología que es la doctora Reyes. Ella ha estado asumiendo la responsabilidad. No creo que el pago de salario sea un problema en esta área de la salud. Estamos pagando horas extras al personal que lleva planillas para que no se detengan los pagos, aseguró la rectora del Sistema de Salud Pública Nacional. La Organización Mundial de la Salud destacó la necesidad de liderazgo y solidaridad como fundamentos para enfrentar la pandemia del COVID-19. Liderazgo que demanda el Laboratorio Nacional de Virología, que en estos cinco meses de emergencia sanitaria ha visto el paso de tres jefes al frente de la institución. El mundo está cambiando, por eso te damos internet más veloz en tu paquete residencial. Claro, Garof presentó. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Recuerde sintonizarnos en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sura, la 105.5 en el litoral aplántica, la 90.5 en Comayagua, Ciguatepeque, todo el corredor central del país y en la cálida Choluteca en la 93.5 en Radio Visión Honduras. Hoy vamos a hablar sobre la situación del Laboratorio Nacional de Virología para conocer qué pruebas se están realizando, por qué en los últimos dos días han habido menos pruebas que antes, que sí se hizo una muy buena cantidad de pruebas representativas. Vamos a conocer qué es lo que está pasando. Para eso, hoy tengo invitados, ha aceptado nuestra petición de que comparezca con nosotros la señora ministra de Salud Pública, Alba Consuelo Flores, que le agradezco su gentileza, a pesar de sus múltiples ocupaciones, de estar hoy con nosotros. Ministra, buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Buenos días, Raúl. Buenos días a toda su teleaudiencia. Creo que nos acompaña Tito. Yo cariñosamente le digo Tito al doctor Tito, que nos ha estado apoyando tanto en toda esta pandemia desde que le inició. Lo mismo creo que está por ahí Marcos, el presidente de los microbiólogos de Honduras, con el que también estamos haciendo un trabajo bastante arduo. Hemos estado ya desde hace días reuniéndonos para definir un plan de acción de mejora de laboratorio. Así es que yo creo que es buenas noticias para el pueblo hondureño. El sistema de salud se está fortaleciendo con esta pandemia. No ha sido fácil, definitivamente. Creo que es que reconocemos todos los hondureños y a nivel de mundo que esta pandemia realmente nos ha sacudido a todos. Nos hemos dado cuenta que por más eficiencia que tenga un sistema, con esta pandemia hemos tenido que redoblar y definir otro tipo de estrategias para dar respuestas a la población. Así que hoy estamos aquí listos para responder algunas preguntas con mucho gusto. Estamos con el equipo de Marcos y está creo también con nosotros Tito, verdad, que me decía que nos ha aportado mucho en toda esta pandemia desde el inicio. Ellos han conformado la plataforma, nos han estado asesorando en los protocolos, en las encuestas de atención a los pacientes y hace un trabajo arduo. Yo quiero públicamente agradecer y a los dos. Y bueno, a tantas, a tantas personas técnicos de la secretaría, de los que no trabajan con la secretaría, pero han dicho presente y no se han dedicado solo a criticar, sino más bien a trabajar. Así que esto es bueno. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Gracias a usted por su participación. De inmediato saludo al doctor Marco Moncada, presidente de los microbiólogos del país. Doctor Moncada, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. También ya la ministra de salud de la licenciada Alba Contelo, pues, ha hablado acerca de las reuniones que hemos estado teniendo, acerca del comunicado también que se emitió ayer, de ver las debilidades que se ha encontrado en esta, en toda esta situación, pues, pero dentro de esto ha habido una situación muy importante que nos hemos conversado y es la parte de que ya entró reactivo en una cantidad importante. Entonces, en ese sentido ya se va a empezar a dar respuesta. Lo mismo hemos hablado acerca de lo que es el fortalecimiento, tanto de la parte administrativa como la parte técnica y que se va a ir sustituyendo todos estos equipos que se han ido readecuando, que han dado su vida útil, u otros que ya están por dar la vida útil y se han estado sustituyendo. También de lo que hemos hablado de la red de laboratorios de biología molecular. En ese sentido, pues, nos va a darle la noticia a la población que se va a crear un laboratorio de biología molecular en Occidente y otro en Atlántida. Esto es importantísimo porque la población ya va a poder tener una respuesta a nivel de resultados en tiempo y forma. ¿Cuándo se crearían esos laboratorios? Repítame, en Occidente y ¿dónde más? En Atlántida. La licenciada Alba Consuelo, pues, nos ha dicho de que a partir de unos 20 días comienza la construcción y también que se va a contratar microbiólogos con conocimiento, pues, de la parte de biología molecular. Como colegio nosotros de microbiólogos tenemos que ver por todas las orientaciones y en ese sentido también que hay conocimientos de biología molecular en microbiólogos especiales, microbiólogos veterinarios y microbiólogos clínicos. Entonces, se va a ir buscando todo y seleccionando estos microbiólogos que sean candidatos a que sean contratados. Sí, gracias. Doctor Tito Alvarado, bienvenido, epidemiólogo. Gusto en saludarlo, doctor. Muchas gracias, Raúl, por la oportunidad de estar con la ministra Albita y también con el doctor Marco Moncada para abordar y externar algunos puntos importantes para ver si se puede resolver este problema del laboratorio de biología a nivel central, que es importantísimo y que yo he lamentado mucho que en este momento, en donde existe una crisis hospitalaria, una crisis de salud, como ustedes saben, tan terrible, que haya un problema de ese tipo, que en dos meses hayan desertado tres jefes de laboratorio. Eso es inconcebible, porque no es así que construimos patria. Así es que es importantísimo que esto se arregle y que hayan buenas noticias en el futuro, porque la pandemia todavía está produciendo bastantes pacientes. Estamos en la etapa bastante crítica de la curva y, por lo tanto, yo espero que todo se marche bien de aquí en adelante. ¿Qué ha escuchado usted? ¿Por qué se fueron estos tres doctores? Bueno, yo no tengo mucho conocimiento de ello, pero he oído de varias personas que hay un problema administrativo interno del propio laboratorio. No tengo conocimientos exactos de la cuestión, por lo tanto, yo no tengo evidencia. Yo soy una persona que me gusta hablar cuando tengo evidencia de la información, obviamente, pero en este momento yo solo escucho y oigo y leo los rotativos, pero no sé, no debe ocurrir este problema a nivel central. Sí, doctor Marco Moncada, presidente de los microbiólogos. ¿Qué ha pasado con esta gente que tomó la determinación de retirarse? Bueno, yo creo que ahí quien puede responder es a parte de la situación en la ministra, porque a ella le llega lo que es la parte de la renuncia, pero en lo que me he informado yo que son asuntos personales. Entonces, en vista de esta situación, hemos estado en comunicación con la ministra. El Laboratorio Nacional de Vigilancia, pues, tiene varios candidatos y, en ese sentido, se va a nombrar el nuevo jefe del Laboratorio Nacional de Vigilancia. Sí, ministra, ¿a qué se debe que se retiraron estas tres gentes, estos tres del Laboratorio de Microbiología? Si nos cuenta y también si nos habla, ¿cuántas pruebas se ha realizado, ha realizado el Laboratorio Nacional desde que inició su funcionamiento con esta pandemia? Sí, Raúl y a los compañeros panelistas, la verdad que en primera instancia, cuando estuvo dirigiendo el doctor Angel, yo quiero decir que las tres personas que han estado en estos cargos últimamente, son personas muy capaces, son técnicos profesionales de alta envergadura realmente, pero el doctor Angel estuvo prácticamente incapacitado, ocho meses, con una comorbilidad bastante difícil y Laboratorio es un lugar donde hay mucha exposición. Entonces, prácticamente decidió, pues, retirarse para cuidarse un poco, ¿verdad? Porque él sí tiene, es una persona de alto riesgo. Sin embargo, él está con nosotros ayudándonos atrás en todo el proceso de planificación. O sea, se separó del cargo, pero está en todo el proceso de asesoría y contribución con un tema importante que es el, ha sido un fuerte del tema de la malaria. En el caso de la doctora Alba, que ella, nosotros le pedimos, ¿verdad?, encarecidamente que asumiera la responsabilidad, pero ella prácticamente casi la semana nos dijo, miren, esto requiere de mucho tiempo, ¿verdad?, casi el laboratorio ha estado demandando de que la persona que dirige tiene que estar casi las 24 horas. Ella nos expuso su tema familiar también y que prácticamente había que estar todo el domingo porque, desafortunadamente, pues, en esta pandemia, el tema de la COVID-19 no estaba laboratorio preparado para asumir esta responsabilidad. Laboratorio Nacional de Virología estaba diseñado para atender influenza, para atender todo el tipo de virus, menos COVID-19. Eso implicó que, mire, hemos tenido que hacer reordenamiento en la infraestructura, buscar equipos adicionales que no los teníamos, comprar y buscar en el mercado internacional reactivos, que son los únicos que permiten diagnosticar este virus. O sea, ha sido en el tiempo, en el momento que nos ha tocado preparar, y luego, pues, tuvimos que aceptar también la renuncia de la doctora Alba a una técnica, le digo yo, de primera. Y luego, quisimos asignarle la responsabilidad a la doctora Katie Juárez también, pero bueno, al final también nos dijo, miren, nosotros le dijimos que se probara porque realmente el Laboratorio Nacional es una institución, ¿verdad?, bastante grande, que no ha estado estructurada como debe ser. Estos, estas unidades, departamentos, tiene que haber gerentes. Y eso es lo que hemos estado revisando ahorita en el plan de reestructuración, donde estamos definiendo todos los procesos administrativos y todos los procesos técnicos, para que las dos, los dos procesos vayan a la par. Entonces, nos hemos dado el chance, ¿verdad?, ya de todas maneras, Laboratorio Nacional de Virología tiene su jefe, que es la doctora Lina Castro. Ahí en Laboratorio Nacional hay un equipo técnico ya constituido, que es el que está sosteniendo, y estamos dando el tiempo para que la persona que asuma realmente se comprometa, ¿verdad?, con esa gran responsabilidad. Al final, todos ya con estas emergencias, que son de otra naturaleza, nos hemos dado cuenta que el Laboratorio Nacional tiene que sufrir un proceso de reordenamiento, de reestructuración, incorporar nuevos procesos que no estaban. Y lo importante de esto, Raúl y compañeros panelistas, es que hemos recibido ya el apoyo técnico y financiero para poder impulsar todos estos procesos. Y yo creo que hay que ver el lado positivo, ¿verdad? La emergencia por la COVID-19 nos está dando algunos espacios que la Secretaría de Salud ha perdido por años, y que hoy nos dice con urgencia, hay que reestructurarlos, hay que organizarlos, y el panorama que vemos, la oportunidad que estamos viendo de la pandemia COVID-19, a pesar de los decesos que tenemos, es que vamos a dejar un sistema de salud bastante fortalecido, y fortalecido en procesos, en equipamiento. Por ejemplo, en el caso del laboratorio, ya tenemos aquí una asesoría técnica de la ID, estamos con la asesoría técnica de la OPS, que nos vamos a integrar con el Colegio de Microbiólogos, más todo el equipo técnico que tiene laboratorio para hacer un proceso prácticamente de reingeniería. Y ya hoy, pensando en que puede ser que el próximo año tengamos otra emergencia, a lo mejor de otra naturaleza, y que tenemos que estar listos también. Y este tema de la COVID-19, si bien es cierto, en algún momento va a bajar la curva, a lo mejor esto se va, y en nombre de Dios que este problema que tenemos, esta crisis que tenemos, se vaya de Honduras, pero el laboratorio ya por COVID-19 tiene que quedar. Y lo que decía Marcos, ahí tenemos que preparar y buscar especialistas en biología molecular. Ahora tenemos que tenerlos. Imagínense que cuando iniciamos la pandemia tuvimos que mandar a México de emergencia para preparar estos técnicos porque no los teníamos, pues no los necesitábamos en esta área y no teníamos, nosotros no sabíamos que esto venía. Desde emergencia se mandó a preparar un recurso, pero estamos identificando con el Colegio de Microbiólogos especialistas en estos temas y luego las agencias nos han dicho que les vamos a ayudar en todo el proceso de capacitación para que podamos hacer también la contratación en algunos lugares diferentes a Tegucigalpa, o sea, en algunas regiones sanitarias que nos permita ya dejar estructurado, instaurado estos equipos regionales de laboratorio. Por consiguiente, yo digo, creo que la emergencia nos está dando una oportunidad de nuevo al sistema de salud y el que todos tenemos que aprovechar, todos tenemos que colaborar para que todos estos procesos estén vigentes y se vuelvan sostenibles y todos los procesos sean sostenidos y articulados dentro de la Secretaría de Salud. Doctora Dina Castro, que fue designada, ¿qué le ha dicho? ¿Cómo ha encontrado la situación? Bueno, la doctora Dina Castro, ella es jefe del Laboratorio de Virología desde ya hace mucho tiempo, pero le digo, esta es una carga casi doble. Eso es como con el presupuesto de la Secretaría de Salud. Nos hemos dado cuenta que la pandemia es definitivamente carísima, ¿verdad? Solo comprar el equipo de protección personal de cada colaborador, estamos hablando de entre 1.000 y 1.200 lempiras diario para cada persona. Y luego el trabajo que si en el Laboratorio Nacional antes se hacían, imagínense 200 pruebas para otro tipo de virus, hoy estamos obligados a hacer entre 800.000 pruebas. Eso implica contratación de recurso adicional, búsqueda de equipos, búsqueda reactivos, insumos a nivel internacional, y eso ha sido una carga también para la jefe del Laboratorio de Virología. Sin embargo, pues, ahí ha estado enfrentándolo junto con el equipo que le hemos estado ayudando. Le hemos contratado recurso adicional, microbiólogos, para que pueda ser menos pesada la carga, pero definitivamente lo ha hecho bien hasta el momento. Yo creo que hemos tenido debilidades, pero es comprensible, ¿verdad? No podría salir perfecto este proceso, porque, como le digo, no lo esperábamos, el equipo de laboratorio no estaba listo, aunque nosotros hicimos un plan de trabajo, pero recuerde que los mercados prácticamente se empezaron a cerrar en el mes de marzo para América Central. Y esto ha sido uno de los temas que nos ha obstaculizado varios procesos. Estamos ya bastante contentos porque ya escuchamos que muchas fronteras se están abriendo en otros países. De hecho, pues, ya incluso nos ha llegado más producto al laboratorio, que eso nos alivia bastante la carga, le decía, y la respuesta que tenemos que dar a la población. Pero, lógicamente, estamos esperando otros equipos, ¿verdad? Definitivamente, y eso es lo que ha sido tan difícil. Por ejemplo, hemos tenido, y tenemos algunos equipos, pero nos hace falta los kits de extracción, algunos reactivos, algunos insumos, y vamos poco a poco complementando. Nos han ido ayudando varios países, y por eso hemos ido dando respuestas, quizás la mínima, quizás no como lo quisiéramos, pero ahí vamos, eso, los resultados del laboratorio nos han ido sirviendo para ver el norte que va siguiendo la pandemia, y nos ha servido para toma de decisiones. Así es que hoy nosotros podemos decir, ¿verdad?, que ya tenemos un porcentaje de positividad de todos los casos confirmados, y eso es, le decía, es un norte para la toma de decisiones. Sí, doctor Marco Moncada, ¿qué panorama nos puede dar usted, de acuerdo a su conocimiento, a las experiencias vividas hasta el momento, y qué visualiza que viene a partir de este momento? Bueno, primero voy a terminar de responder la pregunta que le había hecho a la licenciada Alba Gonzalo. Bueno, se han realizado ahorita 109.932 pruebas que han realizado los microbiólogos. La otra situación, cuando ella habla de la parte técnica, pues, habla del profesional de microbiología. Reconocer que la parte del laboratorio de virología era un laboratorio de referencia. Que a raíz de la pandemia, pues, este laboratorio ha sido ahora un laboratorio de diagnóstico. De tal manera que el laboratorio de virología ha sido reconocido tanto por CDC, por OPS, por OMS y por YICA. En ese sentido, pues, es que se ha ido buscando cómo fortalecer el laboratorio de virología y crear la red de laboratorios. Anoche conversábamos con la ministra, pues, nos informó de la cantidad importante de reactivo que ha entrado y la otra situación que hemos nosotros estado en conversación de crear la red de laboratorios de biología molecular a nivel nacional. Es así que nos informó que se va a crear un laboratorio de biología molecular en Occidente y otro laboratorio de biología molecular en Atlántida. Entonces, estamos esperando, en ese sentido, poder dar lo que es la respuesta oportuna en tiempo y forma a la población. Sí, doctor Tito Alvarado, siempre me ha gustado que usted ha dicho las cosas tal y como son, de acuerdo cuando las cosas están bien hechas y también diciendo lo que falta. ¿Qué piensa usted de todo esto, de lo que ha dicho la ministra, de lo que dice el presidente de los microbiólogos, el doctor Marco Moncada, y también lo que dicen algunos doctores que cuestionan y hacen señalamientos fuertes en contra del Ministerio de Salud Pública? Bueno, voy a partir de que voy a aceptar empíricamente de que ha habido un problema serio en el laboratorio de biología, pero no desde este momento, desde hace mucho tiempo. Y entonces, en este momento, se necesitan hacer tres cosas importantes en ese laboratorio. Si yo fuera ministro, yo las haría en este instante. Una. Como han habido problemas logísticos del propio laboratorio, haría primero una auditoría de todo el laboratorio de biología central. Primero. Como lo dijo la señora ministra, pondría un gerente para las cosas administrativas que es urgente. Y tercero, pondría un especialista de biología molecular en este instante. Son tres cosas las que hay que hacer. Porque ese laboratorio ha crecido enormemente y no es posible que la persona encargada de aspectos técnicos, biológicos, moleculares, esté trabajando en aspectos administrativos que son muchos. Me refiero a reactivos, a personal, etcétera, etcétera. Entonces, eso haría lo más pronto posible. Auditoría, ya. Luego, un gerente administrativo y un especialista, o por lo menos con mucho conocimiento de biología molecular, que sí los hay en el país. Así es que es importante que se haga eso, porque estamos en un momento crítico, crítico de esta pandemia. Y quisiera agregar algo. Nosotros teníamos conocimiento en la plataforma desde hace tiempo de que existían unas maquinitas que hacían PCR en tiempo real sin necesidad de hacer la extracción del ARN. Eso se llama GeneXpert. Pequeñas máquinas que dependían de unos cartuchos que solo, obviamente, la cantidad de muestras no era mucha, pero si habían como 10 u 11 en el país, tuvieron que haberse puesto en uso lo más pronto posible. Ese es un punto. Y otro punto, yo tengo entendido que esos cartuchos, esos reactivos han sido, como dijo la ministra, han sido bloqueados por el señor presidente de los Estados Unidos para todos estos países. Entonces, yo siempre lo he dicho, aprovechando la buena amistad que hay entre el presidente de Honduras y el presidente de los Estados Unidos y teniendo nosotros una base norteamericana que vienen y salen aviones en cualquier momento, nada nos cuesta pedirle en forma heroica al señor presidente de los Estados Unidos que nos mande reactivos o los cartuchos necesarios para eso y poner para cada departamento del país una maquinita o varias y en el caso de Tegucidad de San Pedro Sula, otra. Hay 11 distribuidas en diferentes lados que nos pidiéramos una 10 o 20 más y eso nos ayudaría bastante porque si hay un problema serio en el país y si yo le diría que hay la mayor debilidad que existe en el manejo de esta pandemia es la falta de pruebas laboratoriales, particularmente PCR y eso es urgente, es una medida heroica porque estamos en un momento crítico del asunto. Ministra, ¿qué comentarios ante este planteamiento que hace el doctor Tito Alvarado? Primero que estamos totalmente de acuerdo y los tres aspectos que ha dicho el doctor Tito, eso es lo que precisamente hemos hablado con el Colegio de Microbiólogos, esto es lo necesario, estamos en armonía y veo que Tito entiende todo el proceso de gerencia y esto es, ya se ha iniciado la auditoría para decirle al doctor Tito, ya hemos iniciado la auditoría y ahora estamos en ese proceso de nombrar un gerente administrativo y precisamente ese especialista que pueda ayudar en estas áreas, pero eso es parte y estamos totalmente de acuerdo, eso es parte del plan de reestructuración que probablemente ya la otra semana inicia su implementación. Con el tema de las pruebas y de los equipos GeneXpert, el problema que hemos tenido es que necesitan unos cartuchos en el que todos los países han tenido que comprarlos y nos ha tocado a nosotros hacer unas filas tremendas. Entonces definitivamente nosotros tenemos en el país aproximadamente 12 equipos de estos a nivel regional y pensamos que esto pudo haber sido la solución, pero no conseguimos prácticamente esos cartuchos que se requieren para que estos equipos funcionen. Estamos todavía en espera y probablemente pues en el trayecto vengan y esto va a permitir entonces mejorar todo este tema de diagnóstico laboratorial, pero nos toca, ¿verdad? Nos toca estar haciendo estas filas con el mercado internacional. Esta ha sido una lucha que es, bueno, si el doctor Tito sabe que nosotros desde marzo empezamos en la búsqueda de todos estos insumos, de los reactivos para poder tener el laboratorio, pero no ha sido tan fácil. A duras penas también con algunas agencias de cooperación, por ejemplo el gobierno de Taiwán nos donó algunos equipos que ya uno de ellos, por ejemplo, fue trasladado al Hospital San Felipe, ya el San Felipe, el Hospital San Felipe está haciendo sus propias pruebas, sus diagnósticos ahí internamente, lo hace a todos sus recursos humanos y a todos los pacientes que le llegan, le permite tomar decisiones más rápidamente. Lo mismo, instalamos otro equipo en el Hospital Escuela, que también eso ha bajado la carga en el Laboratorio Nacional, y luego, no sé si ustedes vieron la información, pero también ya le trasladamos uno a las Islas de la Bahía, al Hospital de Roatán, a la región sanitaria, está instalado, ya nos están enviando el informe diario de las pruebas que están realizando, y estamos ya en este momento buscando un mecanismo para poder hacer todo el preparativo del escenario que se requiere en la mosquitia, de manera también que los análisis de la mosquitia se puedan hacer allá mismo, este es un trabajo que probablemente la otra semana esté haciéndose. Y por otra parte, tal como lo decía el doctor Marcos, nosotros hemos venido trabajando para descentralizar y fortalecer la red Nacional de Laboratorios de Virología, entonces hemos buscado también, le decía, el mecanismo, ya tenemos la ayuda técnica y financiera del gobierno de los Estados Unidos y otras también junto con la OPS, y estamos entre unos 20 días para que llegue el equipo, el equipo de los dos laboratorios que vamos a instalar. La construcción probablemente también se inicie en esa fecha, y aunque hemos discutido, ¿verdad?, que vamos a ver cómo instalamos estos equipos, aunque no tengamos el edificio, sino busquemos unos lugares alternos mientras la construcción se realiza. Ustedes saben que nos tocó lo mismo hacer en San Pedro Sula, que logramos identificar unos equipos PCR y logramos más bien incluso con la ayuda de USAID y con otras secretarías de Estado lograr construir el espacio de laboratorio nacional regional en San Pedro Sula, ya es uno adicional, ¿verdad?, tendríamos dos más que realmente nos van a ayudar a ir dando esa respuesta más rápida, más oportuna. Y si luego, como dice el doctor Tito, lográramos conseguir los cartuchos y todos estos insumos que se requiere para el Ginexpert, yo creo que la respuesta sería más rápida. Pero bueno, estamos en eso, estamos viéndoles ya que fronteras están abriendo ya, y eso va a permitir mayor fluidez para que lleguen los productos a Honduras. De igual estamos, ¿verdad?, con el tema de equipo de protección personal, el medicamento que lo estamos buscando a nivel internacional y eso, el tema de no encontrar los productos a nivel local es lo que nos ha dificultado tanto. Me dice Marco García, pregúntale al doctor Moncada ¿por qué el colegio microbiólogo aseguró el mes pasado que el retraso de pruebas incrementa casos de COVID-19 en Honduras? Doctor Marco. Sí, voy a responder esa situación. No es que incrementa el caso de positividad, lo que se va viendo ahí, ahí está el doctor Tito que tiene mucho conocimiento de esto. En la medida de que nosotros vayamos dando resultados en tiempo y forma se va a conocer en realidad lo que es la culpa y no se va a tener lo que es el atraso de la mora. También quiero explicar algo en relación a los equipos de Yin Expert. Los equipos de Yin Expert hay 11 a nivel nacional de los cuales nosotros hemos hecho el planteamiento y se había hecho de que 3 se utilicen para lo que es tuberculosis pero estos equipos no solo es el equipo que se requiere. Hay que recordar también la parte de bioseguridad, se requiere una cabina de cupo laminar y una centrífuga refrigerada. Entonces, esa es la parte también de bioseguridad y en la cual nosotros como microbiólogos hemos solicitado a la ministra que nos incorporen en el grupo de riesgo laboral que hay a nivel nacional. El otro punto es que esta situación pues cae en ese punto. En la medida de que el Seguro Social adquirió sus equipos de InExpert pero ¿qué pasó? Se bloqueó lo que es la compra de reactivos para eso y por eso es que el Seguro Social también ha dejado de realizar las pruebas de biología molecular de InExpert que son pocas las que da esta situación son pocas de dos o tres pero ayuda a bajar la cantidad de resultados que se va a tener. Sí, doctor Cito Almarado que han aprendido los epidemiólogos del país con casi cinco meses de pandemia y esa experiencia hacia dónde nos lleva hacia dónde ¿qué visualizan ustedes? Estamos en un momento de la curva de esta pandemia en donde todas las acciones insisto en esto todas las acciones a realizar son heroicas y no se puede admitir que no se pueden hacer tenemos que hacer uso de toda nuestra experiencia de todas nuestras comunicaciones de todos nuestros contactos para poder mitigar en parte el impacto de esta enfermedad yo creo que estos mire yo trato de ver otros países cerquita de acá en donde se toman las decisiones y se hacen las cosas no importando lo difícil que sean obviamente hay un factor unificador en esos sitios me refiero unificador en El Salvador unificador en Costa Rica y en Panamá que es una poca decisiones en pocas personas que dirijan y que hagan todo esto es importantísimo y eso es insisto estamos en una guerra una guerra contra un enemigo un enemigo invisible y si es invisible llevamos todas las de perder y si nosotros no nos unificamos con criterios con credibilidad con capacidad con liderazgo nosotros llevamos la de perder yo creo que problemas administrativos no creo que sean difíciles de volver problemas técnicos de máquinas y todo tampoco yo sé que el señor presidente de los Estados Unidos ha bloqueado para todos nosotros pero insisto nuestro presidente tiene un liderazgo y amistad con este hombre y tenemos una comunicación fluida entonces vienen y van que nos cuesta pedirle directamente en forma heroica y despojarnos de ese sentimiento de pena de no hacerlo para pedirle auxilio en este momento que es el entre comillas es el aliado que nosotros tenemos mira otros países que tienen aliados a Estados Unidos tienen aliado a China tienen aliado todos hacen lo mismo veo usted por ejemplo en Costa Rica que también los agarró desprovisto de montón de cosas a la pandemia pero han podido sobrevivir porque hay unificación de criterios y eso es importante tienen mapeado todo el sistema todo el país con pruebas estamos hablando de dos mil tres mil cuatro mil pruebas diarias que se hacen en esos sitios y nosotros aquí apenas hemos llegado a dos mil y ahora empezamos a disminuir de tal manera pues que yo creo que estas condiciones se llevan a cabo cuando hay unificación de criterios y que todos actuemos en un mismo un mismo un mismo que le ayudemos al gobierno porque ayudamos al gobierno vamos a ayudarle al pueblo hondureño nosotros en la plataforma fuimos claros desde el principio tratando de comunicarnos con todos los medios y despojándonos de cualquier sentimiento contra el gobierno que tengamos siempre nosotros teníamos la dirección directa de ayudarle al pueblo porque estamos el enemigo común es uno es el COVID-19 ese es nuestro enemigo por lo tanto todas las acciones que hagamos de cooperación de recomendación para todo esto son importantes obviamente algunas se han tomado otras no pero insistimos en eso que en la propia cesal sin ajer y todos los elementos que están ayudando a resolver el problema de la pandemia se consoliden en un solo en un solo y que no haya no haya que le den le demuestren al país que hay liderazgo que hay confianza y todo eso entonces el pueblo va a tratar de ayudar en sí pero hay mucha incertidumbre vea por ejemplo el problema estoy triste porque mis colegas en San Pedro Sula y el personal de enfermería de Leonardo Martínez están están imponiendo su renuncia no puede ser esto no puede ser se necesitan cosas que no son muy difíciles de resolver sabemos que hay problemas económicos pero hagamos todo lo posible porque insistamos que tenemos un déjice terrible del sistema sanitario y tenemos que ayudarlo en todo lo que se pueda posible si ministra sobre esto de la renuncia de empleados de la salud de Leonardo Martínez que le podemos decir al pueblo también he visto ataques fuertes de algunos médicos en contra de su persona ya voy a colocar uno después para que usted así como usted maneja las cosas con seriedad pero con tranquilidad nos responda primero que pasa con la gente de Leonardo Martínez bueno yo quiero informarle a la población que este es un hospital descentralizado nosotros hicimos una inversión de 32 millones adicionales al presupuesto que tienen para manejar la pandemia este parece que hubo un déficit se sobregiraron y lógicamente para que la Secretaría de Salud pueda tomar decisiones e inyectar tiene que haber un proceso de liquidación ¿verdad? entonces hemos estado hablando con las autoridades de la fundación para que nos presentaran todos esos documentos de liquidación y ya pues el día de ayer finalizó nosotros ya ayer mismo se hizo una inyección presupuestaria de la parte del déficit y probablemente ya entre el lunes se está entrando una importante inyección presupuestaria de 60 millones hemos considerado ahorita fortalecerlos con 80 millones de lempiras para que puedan continuar con su labor le dijimos a la fundación del hospital Leonardo Martínez que hablé con su recurso humano para que ellos puedan regresar a sus labores mientras hacen su pago correspondiente la verdad que en el caso de los intensivistas pues parece que son dos meses los que se les se les adeuda nosotros siempre les hemos dicho a las fundaciones prioricen el tema de pago de las planillas pero bueno tuvieron ese déficit y no se logró hacer la liquidación a tiempo pero ya ayer con los técnicos de la secretaría estaban en comunicación cerraron entregaron la liquidación y nosotros entonces estamos procediendo a hacer el trámite que corresponde con la secretaría de finanzas hemos estado trabajando hasta tarde de la noche para lograr que todos estos procesos vayan se vayan trabajando de la mejor manera así es que desafortunadamente hay procesos le decía administrativos que tenemos que hacerlo de manera correcta y transparente porque si no después vienen esos peros entonces hemos tenido una comunicación ministra si no después andan buscando a los funcionarios para meterlos presos y eso nadie quiere entonces nosotros le hemos dicho a la fundación haga correctamente todos los procesos de liquidación nos entrega a la secretaría de salud y nosotros inmediatamente hacemos la fluidez con la secretaría de finanzas que han estado muy anuentes a decirnos en cuanto esté toda la documentación correcta y ahí el tema también del liderazgo de la fundación de tener este recurso porque les han ido pagando normalmente pero fallaron en dos meses a cierto número de personas de trabajadores y eso ha sido bastante difícil no sé realmente qué ha pasado ahí ¿verdad? pero ¿por qué se ha tardado todo este tema? ¿por qué no se ha logrado y entendemos digamos en el caso de las auxiliares de enfermería que no es fácil ¿verdad? dos meses sin salario no es fácil pero nosotros siempre hemos dicho prioricen entre todos los pagos siempre prioricen el recurso humano y después que otros nos vayan haciendo espera como proveedores ¿verdad? porque ya está siendo una costumbre de hacer espera recuerde que los pagos a través de la administración pública fluyen de esa manera ¿verdad? que hacer yo diría todo un proceso burocrático que tal vez en algún momento el Congreso Nacional legisla para eliminar todos los procesos burocráticos y garantizar procesos transparentes porque se pueden hacer procesos rápidos de manera transparente pero hay que mejorar la legislación y hay que mejorar el tema de ética de valores en todos los funcionarios públicos que esto también esto también ha puesto tanta traba ¿verdad? para poder cumplir con ello así es que es un trabajo de dos de Congreso Nacional de legislar para que la Secretaría de Salud tenga mecanismos más ágiles más transparentes en la adquisición de todo lo que corresponde a los medicamentos insumos reactivos de laboratorio y todo lo que se ocupa para dar una respuesta a la población cuando requiere de sus servicios tengo tres preguntas y luego pasaré con el doctor Marco Moncada y el doctor Cito Alvarado ¿cuántos microbiólogos se han contratado para cubrir la demanda que ahora es mucho más alta? ¿qué ha pasado cuando se observa que hay menos pruebas? ayer se reportó que se hizo menos pruebas que días anteriores ¿y cuántos equipos están funcionando en los dos centros de la pandemia que son Tegucigalpa y San Pedro Sula? Bueno yo quiero decirle que para la para dar respuesta a la pandemia tuvo que contratarse una cantidad de microbiólogos adicional a los que ya tenemos en el laboratorio porque es una carga adicional tengo un reporte de creo que son 38 adicionales aquí en la en la capital y otros en San Pedro Sula donde se les ha ido agregando entre dos cuatro aquí en en Tegucigalpa solo son veinte los que se han agregado y luego el tema de los equipos se han instalado tres equipos en San Pedro Sula hay dos equipos de PCR uno de ABOS que está trabajando también aquí en Tegucigalpa y adicionalmente estos tres equipos que se han instalado en el hospital de el hospital escuela hospital San Felipe y en el hospital en la región sanitaria de Roatan más los otros que vienen adicionalmente también hemos sido informados que en algún momento todos estos equipos tienen que detenerse para hacer el mantenimiento operativo el mantenimiento preventivo incluso correctivo recuerde que son en algunos casos algún equipo que llegó tuvo que capacitarse al personal cualquier falla digamos que se encuentra hay que hacer la consulta inmediata pero bueno yo creo que la respuesta ha sido rápida cuando se ha tenido dificultad con el equipo las consultas han sido rápidas los técnicos nuestros a pesar de que no se había manejado todo esto lo han logrado pero sí cuando se va a hacer un mantenimiento se detiene una máquina y tiene que dejar de procesarla mientras se hace todo ese trabajo y luego se reactivan así es que parte de eso de ese déficit que se ha tenido es un mantenimiento o alguna falla que ha presentado que se tardan dos, tres horas en resolverlo y algún reactivo que de repente no ha llegado porque es bastante complejo hacer una prueba laboratorial es bastante compleja entonces eso eso ha retrasado un poco pero bueno yo lo positivo que veo es que es que ha habido una solución ¿verdad? que no nos detuvimos no nos hemos detenido nunca de hacer las pruebas sin embargo más bien hemos ido aumentando y ayer ya se vio un poco el incremento de las pruebas laboratoriales sí doctor Marco Moncada ¿qué piensa de estas respuestas de la ministra? bueno nosotros hemos conversado con el licenciado Miguel Moratán y a nivel nacional pues se han contratado por código verde doscientos cincuenta y cinco microbiólogos pero es importante lo que decía el doctor Tito tenemos microbiólogos tanto en San Pedro Sula como acá en virología de que no han firmado contrato entonces no queremos llegar tampoco a esa situación de que renuncien los microbiólogos por falta de pago pero entonces es importante que se le dé la prioridad al personal en cuanto al pago porque no es fácil estar también con la situación económica que está ocurriendo estar colocando de lo poco que tiene la persona en la parte económica y la otra situación pues que lo que ha habido también ha sido una readecuación de equipos de biología molecular en San Pedro Sula los equipos que se han instalado pues son equipos de cenaza entonces en nuestro comunicado se ha dicho y se ha hablado de que ha sido una redistribución de equipos que se requiere porque se requiere sustituir estos equipos porque su vida útil o ya va caducando o ya va a caducar entonces es importantísimo tomar en cuenta las recomendaciones que ha dado el doctor Tito y poder dar una respuesta oportuna a la población la población está solicitando respuestas no está solicitando pues que quedemos nosotros vamos a hacernos es en dar una respuesta oportuna en tiempo y forma doctor Tito Alvarado yo solo me voy a referir ayer tuve oportunidad de leer detenidamente la carta que enviaron el doctor Moncada con representación de los microbiólogos del colegio microbiólogo en respuesta a la pregunta y a la reacción del licenciado Eval Díaz en donde decía que qué pasaba solo denme un minuto entonces doctor Tito solo denme un minuto pónganme los tuits de Eval del ministro de la presidencia para que el doctor Tito Alvarado lo comente ponemelo por favor esto dijo el ministro Eval Díaz para que luego el doctor Tito Alvarado se refiera voy a darle lectura y que los televidentes vean el ministro de la presidencia dijo como gobierno exigimos una pronta respuesta por parte del laboratorio de virología y salud ya que en los últimos días la cantidad de pruebas realizadas han sido muy bajas también ha dicho ha dicho Eval el apoyo brindado durante esta emergencia para aumentar la capacidad de procesamiento de pruebas ha sido importante y significativo y el tercer tuit que puso el ministro de la presidencia Eval Díaz debe haber compromiso como el de los médicos enfermeras personal de salud alcaldes funcionarios y empleados públicos que están en primera línea reconocer la labor de Sinajer y todos los que día a día están allá afuera colaborando para atender esta pandemia comentario el doctor Tito Alvarado de lo dicho por el ministro de la presidencia Bueno yo puedo sacar como conclusión de que también el señor Eval Díaz está preocupado como así es todo el pueblo hondureño por la poca respuesta laboratorial para el diagnóstico de estos pacientes obviamente eso es muy muy obvio ahora yo quisiera comentar al respecto en relación a la carta que mandó el 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 doctor Marcos y mencionó de que en Teucigalpa había un un equipo o un solo equipo que necesitaba ser renovado en el sentido que habían ciertas piezas que tenían problemas pero en la zona norte y en otros lados de aquí mismo de Teucigalpa había una escasez de reactivos reactivos que son importantísimos para para realizar las pruebas y esos reactivos sin ellos no se puede realizar las pruebas como es ya es conocido entonces mi pregunta por qué si hay falta de reactivos se habían venido unos reactivos de 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 allá de Corea sabimos que tuvimos problemas con la distracción pero luego vino otro 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 contingente de eso qué pasó con ese otro contingente de reactivos que vinieron para para tratar de eso entonces yo creo que ahí donde el señor Evaldía tendrá razón que no que dice pero debería desconocer perfectamente qué es lo que está pasando como él como un representante importante de este gobierno conocer todos estos pericuetos que necesitamos resolver y ayudarle a la cesal ayudarle a sin ager para resolver es bonito decir desde fuera de la del 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 potrero y criticar pero debería decir el cómo podía hacer las cosas no solamente decir que por qué ayudarle directamente pero en una forma decidida y lo más pronto posible así es que creo que reactivos ha sido el meollo más importante de las cuales las PCR no se han realizado y eso es importante que se tome en una decisión a lo más alto al más alto nivel en donde insisto las estructuras gubernamentales tienen que ponerle toda la ayuda a cesal al sin ager pero no sólo diciendo qué es lo que pasa sino que el cómo cómo poderle ayudar Ministra habló usted con el ministro de la presidencia Evaldía sobre este tema sí ya hemos aclarado algunos temas hemos conversado verdad hemos platicado todas las dificultades que hemos estado haciendo y definitivamente incluso hemos tenido mucha colaboración del ministro Evaldía ha estado haciendo gestiones a través de las embajadas lo mismo el canciller de la república porque definitivamente a nivel local no teníamos todos esos insumos porque no tenían por qué haberse comprado no teníamos pandemia y él ha sido uno de los que ha estado gestionando con todos estos equipos digamos de Corea hemos si bien a veces conseguimos un reactivo conseguimos un insumo pero no tenemos el equipo o tenemos el equipo y al uno que otro reactivo hace falta y eso ha sido un trabajo miren eso ha sido un trabajo yo quisiera agradecer a tanta gente que nos ha estado ayudando miren ha habido mucha gente criticando pero ha habido mucha gente yo me he quedado sorprendida incluso como digamos técnico incluso ha habido miembros de algunas organizaciones que no tienen nada que ver con la secretaría y nos han dicho miren nosotros nos vamos a trasladar a tal país vamos a buscar el mecanismo tenemos un contacto a nivel internacional y nos han estado ayudando a que no seamos el 90 de la cola el 20 de la cola cuando menos acuerdan nos dicen miren ya está en tercer lugar de la cola de los proveedores verdad porque esta es una competencia a nivel mundial o sea es todos los países del mundo comprando reactivos no solo los Estados Unidos no es solo China no es son todos los países comprándole a los productores y nosotros pues no somos la excepción entonces yo debo recalcar eso y ha habido tanta persona así como el doctor Tito miren el doctor Tito con la plataforma no se dedicaron a criticar se dedicaron a hacer un aporte a la Secretaría de Salud y yo debo decirlo así públicamente haya estado la doctora Palov el doctor Manuel y todo un equipo de trabajo que han estado miren días noches completas buscando algunas estrategias para dárselas a CESAL ellos son los que han estado revisando los protocolos de atención para poder realmente revisar si el el medicamento maíz catracho podría ser una una alternativa de tratamiento para los pacientes son ellos los que han estado ahí miren sentados días horas buscando el mecanismo de las pruebas ayudándonos a ordenar temas de laboratorio también porque le digo no la Secretaría de Salud no estaba es que nadie estaba listo para esto y hay casi como que reinventar hay que ser bastante creativo en este tema y entonces lo mismo verdad con todas las Secretarías de Estado hemos hablado con el Ministro Eval y ya hemos conversado miren todos los obstáculos que vamos teniendo porque a veces lo que decía el doctor Tito a veces se dice hagan hagan y hay una cantidad de gente exigiendo todos los días yo quiero esto esto pero cuando nosotros vamos en la búsqueda de la respuesta no es tan fácil no es tan fácil vaya nosotros ahorita quisiéramos tener por ejemplo todos estos equipos pero es que no solo es decir bueno aquí está el dinero y vénganse verdad es todo un proceso miren hoy por ejemplo un vuelo que trae un producto de otro país para Honduras el proveedor está cobrando el doble el triple y a veces tenemos que tomar una decisión y decir no porque esto es exagerado pues a veces cuesta más el vuelo verdad que el mismo producto entonces tenemos que decir no porque si no pues también ahí está el tribunal están todos estos organismos y al final pues como usted decía es el funcionario el que sale perdido verdad entonces hay una serie de decisiones bastante difíciles y otra es que al final nos dicen también no hay y no hay para ustedes tienen que esperar y tienen que esperar y así se ha estado haciendo y déjeme decirle que los países de Centroamérica todos nos hemos visto en el problema yo le digo porque a mí los ministros de salud me llaman y me dicen préstame cierta cantidad de equipo de protección personal préstame tales reactivos préstame medicamentos eso ha sido así un ir y venir porque eso eso se ha acostumbrado incluso nos hemos reunido a través de de Comisca es verdad que es una instancia donde nos organizamos los ministros y hacemos compras en conjunto para que nos salga más más cómodo más barato y también se puede agenciar más rápido en la compra así es que hemos estado unidos con los ministros de Centroamérica también buscando alternativas la misma problemática que tenemos aquí la tenemos en otros países yo no sé cuánto vieron la noticia de ayer en Estados Unidos en la Florida verdad donde la capacidad de todos los establecimientos está prácticamente congestionada y se están buscando alternativas para poder dar respuesta también esa población que y ese país que están desarrollados pero todos están con esas circunstancias ahorita vemos en el tema de Brasil en algunos países que la el virus ya es menos menos agresivo y la respuesta es mejor pero pero todos hemos estado en un batallar yo lo que sí digo y debo reconocer es que a pesar de que ha habido tanta crítica ha habido tanta persona señalando mire por detrás ha habido gente muy calladita aportando verdad y venga ya he estado diciéndole a la secretaría Sinajer aquí estoy vamos a ver en qué podemos ayudar como le decía a nivel internacional buscando salidas agencias de cooperación han estado de la mano con nosotros también ayudándonos buscando presupuestos buscando donaciones y yo creo que eso es lo más importante el gobierno de la república ha destinado un presupuesto pero aquí es donde vemos verdad que a veces no solo se necesita el dinero se necesita que haya existencia y él ha dicho bosquemos no escatinemos esfuerzos en que en que el dinero pueda ser un obstáculo no ha sido tanto eso es el problema de existencia mire ahora tenemos un grave problema con los profesionales de la salud nosotros no tenemos el internistas por ejemplo médicos internistas en todos los hospitales a veces hallamos uno dos tres aquí a nivel de Teucigalpa y San Pedro Sula necesitamos necesitamos una gran cantidad de internistas de intensivistas pero no los tenemos y es una es un tema que hemos hablado con el presidente de la república y y es una estrategia ya que tiene que impulsarse y es enviar enviar a formar o buscar aquí un mecanismo a través de la academia para que se proceda la formación de los médicos en diferentes especialidades ahora mismo hemos visto una gran necesidad de contar con epidemiólogos ¿verdad? que decimos ah no pero hay una cantidad de epidemiólogos ahorita nos dimos cuenta que nos hace falta ahora este tema de biología molecular que tenemos que preparar un equipo fuerte a partir de esta fecha y tiene que ser intensivo vean ustedes el tema del enfoque de atención primaria y precisamente ayer lo hablábamos con algún equipo de gabinete de gobierno que esta es la oportunidad para impulsar la atención primaria en salud con un enfoque de redes integradas de servicios esta es la gran oportunidad pero claro eso implica Raúl y compañeros panelistas la formación también del recurso humano pero ya hemos estado hablando con la academia cómo vamos a desarrollar un proceso intensivo para capacitar al médico que pueda hacer esas tareas allá y esas labores a través de los equipos de salud familiar que ya se han venido impulsando de manera que podamos tener la respuesta allá en las casas y sobre todo en esos lugares que son recónditos son lugares donde nadie llega donde no hay acceso entonces el tema ahorita de salud que tiene que aprovechar estas oportunidades en ese proceso de fortalecimiento es cómo vamos a acercar la salud a la población a través de nuestros profesionales ya le decía estamos hablando con la academia para formar de manera intensiva profesionales de la salud que puedan hacer esas tareas porque no es lo mismo no es lo mismo la labor que hace un médico en el hospital ¿verdad? que es eminentemente hospitalaria y luego la labor que se hace en la comunidad que es diferente porque tenemos que ver todo el tema de los programas es un abordaje completamente distinto y que todo ese trabajo que se realiza tendría que hacerse para trabajar en la parte preventiva en la parte de promoción de la salud y eso vendría realmente a descongestionar los hospitales pero por lo por lo el otro tema es mejorar la salud de la población que al final ese es el gran objetivo trabajar en prevención y promoción de la salud el gran objetivo es mejorar la salud de la población y evitar que vengamos a los hospitales a recibir tratamiento cuando ya estamos con problemas bastante graves bastante críticos nuestra condición de salud es difícil ese es el problema que tenemos los hondureños venimos a los hospitales cuando nuestra condición es bastante crítica porque no hemos sido abordados antes y ese antes tiene que ser allá en atención primaria así es que hay hay una serie de oportunidades Raúl para que el sistema de salud a partir de esta fecha define estrategias de acción tal y como los habíamos presentado inicialmente a través de la comisión de transformación que presentó un plan de acción para definir mecanismos y estrategias de acción que fueran iniciando todo ese proceso y ese proceso abarca el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Salud en todos los procesos de conducción en todos los procesos operativos en los procesos a nivel de hospital y luego esa gran estrategia de atención primaria con un enfoque de redes integradas de servicio entonces esta es la gran oportunidad yo quiero decirle que hemos estado trabajando con todas las asociaciones los gremios en implementar una implementar la ley del sistema nacional de salud la hemos trabajado han sido jornadas un aproximado de 30 jornadas de trabajo jornadas intensivas para revisar ese marco legal que permita el proceso de transformación de la Secretaría de Salud y lo bueno es que ha sido un aporte aporte de todos los colaboradores de la Secretaría de Salud la propuesta viene de abajo en coordinación con todos los técnicos y creo que esto va esto va a tener un efecto muy positivo un cambio en la Secretaría de Salud que a lo mejor nos va a llevar varios años ¿verdad? a lo mejor varios años pero yo creo que se ha iniciado y la pandemia nos está dando una gran oportunidad la pandemia está abriendo el abanico para que se vean todas las debilidades pero también para que se vean todas las fortalezas y yo déjeme decirle que la gran fortaleza que tiene la Secretaría de Salud es un recurso humano muy técnico muy preparado para poder emprender esa gran misión que es transformar el sistema de salud en la cual estamos obligados todos los hondureños yo quisiera repetir algo y yo sé que los panelistas están muy de acuerdo conmigo y todos los hondureños están de acuerdo el proceso de transformación de la Secretaría de Salud no es solo de la Secretaría de Salud aquí tiene que incorporarse todos los actores necesarios todos los actores necesarios toda la Secretaría de Estado la empresa privada los gremios las asociaciones para que en conjunto se promueva este proceso de lo contrario la Secretaría sola no lo va a lograr así que yo creo que hay que ver las oportunidades que la pandemia nos está dando si esta pregunta quiero que me la responda el doctor Marco Moncada y el doctor Tito Alvarado dice don Carlos Moisés del CID Raúl buenos días se necesita aperturar un laboratorio de virología en cada departamento para que las pruebas se procesen de inmediato en cada territorio para esto si debe haber presupuesto y tramitarlo de inmediato como se hizo con los hospitales móviles doctor Moncada que piensa de esta pregunta del señor del CID y luego voy con el doctor Tito Alvarado si primero quiero responder algo también sobre lo que dijo el secretario de nosotros como microbiólogos nunca hemos desestimado la responsabilidad y el compromiso de contribuir pues con el pueblo hondureño aunque somos los profesionales y estamos más expuestos en enfermedades tales como VIH malaria dengue H1N1 toctoplasma en la parte de micología que el doctor ha estado aquí al pie de la bandera en la parte donde estamos en el hospital escuela y que en ocasiones óptimas hicimos un reconocimiento laboral en ese sentido nosotros tenemos ese compromiso y lo hemos venido diciendo la situación que se creara un laboratorio de biología molecular en el momento que se va detectando la parte donde los departamentos hay más positividad y la otra situación si se tienen los equipos de INEXPER como decía también el doctor Tito crear pues la parte del laboratorio de biología molecular en cada lugar fortaleciendo así y poder dar lo que es la respuesta oportuna en tiempo y forma la población exige eso y eso es lo que se tiene que dar doctor Cito Alvarado bueno este es el punto que habíamos tocado al principio es decir tratar de que todas las cabeceras departamentales que ahora son regiones sanitarias hubiera un pequeño pequeño laboratorio de biología molecular y eso es factible con esas máquinas que mencionó Marcos es importante obviamente los cartuchos son los que hacen falta aunque sea digamos 60 70 pruebas por tirada pero esa era la respuesta ideal para no depender de esos mamotretos inmensos de abos de roches que están centralizados y eso era lo necesario por eso insisto insisto todavía no es tarde son maquinitas que no necesitan mucha experiencia de parte del manipulador de la máquina del microbiólogo son relativamente sencillas tengo entendido y eso ubicado en sitios de cada cabecera departamental con la ayuda insisto a la amistad de Honduras a Estados Unidos puede venir esos cartuchos pueden venir siempre y cuando haya un deseo vehemente del señor presidente de la república de solicitarlos a su amigo tenemos hacer cosas heroicas y eso no es simplemente le pedimos un montón de otras cosas y por qué no en este momento de crisis no hacerlo y es importante así vamos a completar y insisto la debilidad de este manejo ha residido en la falta de respuesta laboratorial de aquella cantidad de pacientes que esperan semanas para que les den una respuesta incluso se han muerto y todavía no ha llegado el resultado entonces con esta manipulación y con la los microbiólogos que se están ya preparados pueden hacerlo pueden hacerlo obviamente el meollo es conseguir esos cartuchos tenemos 11 máquinas le pedimos unas 15 o 20 a ese señor y nos viene nos viene hagamos como le hacen los militares que le piden armas y vienen pidamosles las armas para combatir ese enemigo que es el COVID-19 el ex vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden no viajará este mes a Wisconsin para aceptar la nominación presidencial demócrata durante la convención nacional de su partido por preocupaciones sobre el coronavirus la decisión de suspender la participación de Biden y otras personalidades en Milwaukee donde los demócratas planeaban celebrar una convención presencial de varios días a blanca el evento previsto para el 17 al 20 de agosto sea casi por completo en modo virtual Biden aceptará la nominación y dará un discurso desde su estado de Delaware indicó el partido demócrata sobre todo para la televisión con una serie de intervenciones ante miles de fieles el comité nacional demócrata declaró que la decisión fue adoptada para proteger a los residentes de Milwaukee y al gran número de personas necesarias para organizar la cita el evento se celebrará ahora con una programación de dos horas de máxima audiencia cada noche con conexiones desde todo el país para 11 noticias Raúl Valladares bien continuamos en la entrevista voy con el doctor Marco Moncada y con el doctor Tito Alvarado inicialmente doctor Moncada hoy cuántas pruebas se va a hacer para conocer si los hondureños tienen COVID-19 en el país adelante voy a explicar voy a explicar primeramente que que cada equipo hace 567 pruebas diarias hay un equipo todavía en mantenimiento los equipos de los que se encuentran en el hospital escuela y el que se encuentra en San Felipe cada uno hace 22 pruebas diarias también entonces estamos esperando que se oscile entre 1700 a 1800 pruebas si se resuelve el problema del equipo que estaba en mantenimiento podríamos llegar a las 2000 pruebas pero hasta hasta ahora oscilamos que tendríamos unas 1700 pruebas doctor hoy tendríamos las 1700 pruebas y que que pasó por ejemplo que pasó por ejemplo ayer que hubo menos pruebas y como como se va a hacer para levantar también entiendo que ha habido un equipo que falló ya se reparó bueno ayer ayer se vio que había entró reactivo y esa era una de las problemáticas que se tenía que no había reactivo entonces se vio que había 1300 pruebas pero todavía no se ha reparado todavía no me he comunicado con el laboratorio de virología para ver cómo está la situación de este equipo pero si reparan el equipo podríamos llegar a las 1900 2000 pruebas pero hasta este momento tenemos la proyección de 1700 a 1800 pruebas doctor le agradezco al doctor Marco Mocada presidente microbiólogos su participación cuál es su mensaje final a la población y recomendaciones a todos aquellos que buscan ir a hacer pruebas para ver si están infectados o no del COVID-19 bueno hay una situación que ha pasado también y esto quiero hacer un llamado pues a a la población en referencia a las a lo que son las pruebas rápidas hemos visto que cualquier persona está realizando pruebas y esto puede llegar a contagiar tanto a la persona que está realizando la prueba como a la persona que se lo realiza entonces estas pruebas rápidas el llamado es para que se la vayan a hacer a los laboratorios que están debidamente inscritos en el colegio de microbiólogos tanto las pruebas de inmunocromatografía de flujo lateral como las pruebas de ELISA como las pruebas de CLIA como las pruebas de PCR también hacemos un llamado ahorita públicamente a la Secretaría de Salud en el sentido de que se está cobrando una extensión de licencia sanitaria a los laboratorios que están debidamente constituidos no puede ser esa situación de que se esté cobrando y haya población como farmacias médicos que están realizando estas pruebas debería de facilitarse toda esta situación para que la población pueda tener un mejor acceso están exigiendo también hasta lo que son toma de muestras apartes y cuando se van a realizar exámenes tales como dimerodé tales como hemograma los laboratorios tienen sus medidas tanto de protección como medidas higiénicas entre cada uno de los pacientes entonces el llamado es para que corten esa situación hacia los laboratorios privados de que se quiera cobrar esa licencia sanitaria y ponerle tanto obstáculo para poder dar un resultado Ilústrenme finalmente sobre este tema de las pruebas rápidas hay gente que ha comprado pruebas hay empresarios que venden pruebas rápidas 20 pruebas que andan entre 5.000 y 6.000 hasta 7.000 empiras y la gente compra y le hace pruebas a sus familiares con un video que los que lo venden se lo entregan a quienes compran las pruebas que le dice a la gente que ha comprado este tipo de pruebas doctor bueno hay que ver una serie de situaciones hay que ver la interpretación de esta prueba esta prueba de inmunocromatografía de flujo lateral cuyo fundamento pues es la separación de los componentes sanguíneos a través y que hay una reacción antígeno anticuerpo con un antígeno marcado comorocoloidal y que se ve lo que es la parte de anticuerpo IgM y anticuerpo IgG ante una acción hay una reacción entonces esta parte tiene que ser interpretada por un microbiólogo porque y descrita por un médico porque se tiene que ver el tiempo en que se tiene que tomar esta muestra se ha visto en estudios también de la respuesta inmunitaria que hay no solo de los linfocitos B que producen anticuerpos sino también de los linfocitos T entonces que producen una respuesta celular entonces por eso es que tiene que ser interpretada por un microbiólogo de repente ven una sombra y la gente dice ¿y qué es esto? y quiere interpretar no es por eso que nosotros le decimos a la población que vaya a los laboratorios que están debidamente constituidos y que haya un microbiólogo ahí que guarda las medidas de bioseguridad y nuevamente el llamado es para que se quite esa parte que se quiere meter de hacer una extensión de licencia sanitaria para una prueba rápida si los laboratorios han estado haciendo pruebas rápidas de VIH pruebas de toxoplasma pruebas de embarazo entonces no le veo el sentido en esa situación y los microbiólogos estamos anuentes a contribuir con la población muchas gracias al doctor Marco Moncada presidente del colegio de microbiólogos del país doctor Tito Alvarado le agradezco su participación y sus aportes nuevamente a través de la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras que mensaje le deja al pueblo hondureño recomendaciones y también algunas inquietudes suyas que pueda contestar la ministra Alba Consuelo Flores con quien vamos a cerrar el programa gracias doctor Tito Alvarado y le cedemos la palabra muchas gracias Raúl por la invitación y por estar con la ministra y con el doctor Moncada para aportando algunas ideas para resolver este problema y aunarnos a todos los que estamos ayudando indirecta o directamente a pandemia solo quisiera decirles de que ojalá que estos reactivos se actualicen y se estén utilizados por todos los laboratorios y que insisto que se trate de sacar la PCR a muchos sitios utilizando ese GeneXper con los cartuchos que tanto yo he insistido porque es el talón de Aquiles de manejo de esta pandemia otra cosa en cuanto a las pruebas rápidas estamos muy muy conscientes de que hay muchas pruebas rápidas con muy poca sensibilidad y especificidad por lo tanto la prueba rápida es un complemento al diagnóstico clínico primero el clínico tiene que indicarla la tiene que hacer un microbiólogo e interpretarla al microbiólogo y luego el clínico y también interpretarla es importantísimo hacer uso pero no la prueba rápida como diagnóstico individual sino como tamizaje para ayuda por ejemplo en esa búsqueda activa de casos a nivel de casa en donde va el microbiólogo va el epidemiólogo va la seguridad y todo haciendo esas cosas identificando temprano el posible contacto o posible caso para dándolos para dar los medicamentos y así de esta manera disminuir ese flujo de pacientes que van a los hospitales o van a los triajes así es que es importante ojalá que todos los hondureños nos unamos contra este enemigo en común y que el gobierno tome decisiones sabias sabias y que utilicemos todos nuestros contactos para tratar de entre comillas ayudarnos con esos países que dicen que son amigos insisto estamos en guerra en guerra y si estamos en guerra traigamos pertrecho de guerra contra la salud esos requisitos de cartucho para los genes pero son necesarios así nosotros vamos a cooperar todos al unísono con el gobierno si nosotros le ayudamos a la población que está desesperadamente clamando por ayuda y diagnóstico laboral de estos para sus familiares muchas gracias por todo gracias a usted doctor Tito Alvarado por su participación esta mañana de los destacados epidemiólogos de nuestro país voy a finalizar con unas rápidas preguntas para la ministra que tenemos aquí anotada ministra que otras acciones se están realizando para fortalecer la capacidad de respuesta contra el coronavirus de parte del gobierno bueno recuerde que en un inicio nosotros tuvimos que instalar lo que le hemos llamado las salas COVID en los hospitales de la red a nivel nacional la continuidad ahora es hacer una inyección presupuestaria para continuar con esa respuesta para eso hemos obtenido un fondo de un aproximado de 600 millones que ya está siendo distribuido está siendo manejado a través de las organizaciones de fundaciones que van a poder garantizar la compra más rápida a nivel local de los productos de los insumos de todos los requerimientos porque bueno le decía al inicio el manejo de la pandemia es bastante de cara hay que hacer mucha inversión financiera y bueno el gobierno de la república ha instruido que entonces incrementemos ese presupuesto a todos los hospitales que estamos llegando poco a poco ya hemos definido un monto para cada hospital dependiendo de las camas instaladas de igual manera estamos tratando de extender un poco la capacidad de respuesta de los hospitales implementando las salas de contención y esto lo estamos haciendo de manera articulada también con los alcaldes municipales de manera que lo que requerimos es que los hospitales estén descongestionados estamos trabajando con las brigadas hay equipos que están llegando de casa en casa y eso nos permite ir identificando tempranamente aquellos pacientes con sintomatología leve a los cuales se les puede dar el tratamiento de inmediato y evitar que su condición de salud se vea más afectada o llegue a un estado crítico y tenga que llegar a los hospitales definitivamente todas estas estrategias han estado siendo muy asertivas y nosotros vamos viendo los resultados en la medida que vamos revisando nuestras estadísticas nos van ayudando mucho y en ese sentido es que nosotros entonces estamos implementando o fortaleciendo con más contratación de recursos humanos para que lleguen más brigadas a las casas implementando más camas en los hospitales para que no haya rechazo de pacientes equipándolas ahora se están llevando más ventiladores a todos los hospitales para que puedan en algunos casos mejorar sus unidades o incrementar las unidades de cuidados intensivos como en los hospitales nacionales en algunos hospitales regionales que tienen alguna capacidad para ello lo mismo más equipamiento hemos estado haciendo toda una gestión para garantizar que el oxígeno que se requiere hoy porque hoy es una cantidad triple de lo que el hospital estaba utilizando es una cantidad triple y a veces se ha triplificado tanto y eso tenemos que verlo de presupuesto pero estamos ahí con los proveedores de manera que no nos vaya a faltar el oxígeno ya ahorita en el país ya hemos logrado controlar la necesidad de los manómetros que tanto problema teníamos porque tampoco nos vendían a nivel internacional pero ya lo logramos en el país la gente ha hecho un gran esfuerzo por otro lado las agencias de cooperación nos han estado ayudando y bueno hay una serie de tareas que las vamos implementando en la medida que los escenarios se van presentando y yo creo que el afán es el afán del gobierno de la secretaría y de todos le decía de todas las instituciones que nos están ayudando y yo quiero aprovechar Raúl de nuevo para dar gracias hay instituciones agencias de cooperación hay personas voluntarias que se han unido nos están dando la mano para dar esa respuesta y eso es lo más importante debo reconocer la secretaría sola jamás jamás pudo haber dado la respuesta sin embargo con toda esa contribución de organizaciones de voluntarios así como el doctor Tito voluntario de manera voluntaria ha estado trabajando con nosotros a la par como los especialistas otros expertos verdad que han estado día a día encaminando varias estrategias y eso ha sido muy importante el personal de la secretaría de salud que ha estado 24 horas en acción que tenemos que reconocerlo y yo quiero mandar ese agradecimiento a todos los trabajadores de la salud verán 24 mil trabajadores que día a día han estado ahí al frente de la batalla en la primera línea enfrentando esta situación lamentar verdad el fallecimiento de muchos trabajadores de la salud que por estar precisamente en esta acción han perdido la batalla se han dado la vida por los demás y esto definitivamente duele mucho verdad duele el corazón así que nuestro nuestro pésame a todos los familiares decirles verdad que estamos con ustedes y que desafortunadamente esto ha ocurrido pero tenemos que reconocer que todos estos trabajadores de la salud han salvado la vida verdad con la ayuda de Dios yo ayer lamentaba mucho el caso digamos del doctor Ulloa que en mi caso personal yo le mandaba pacientes desde las a veces 11, 12 de la noche y me decía ministra yo me muevo para atender porque a mí me llegan miles de solicitudes me dicen mire tengo este paciente tengo el otro entonces yo empiezo a llamar a todos los especialistas y el doctor Ulloa por ejemplo era uno de los médicos que se levantaba a veces de su casa y me decía ministra yo voy a ir personalmente a atender este paciente cuando yo le informaba hay un paciente que está de tal lado y usted tiene un estado crítico oriénteme quién lo va a atender yo mismo me decía me voy a ir de mi casa para atenderlo ayer era un tema muy doloroso saber que él se nos fue pero estuvo salvando la vida de muchos hondureños de una cantidad de hondureños y esto es lo que se está haciendo lamentamos todo lo que pasa pero se está dando respuesta teníamos unas proyecciones muy desafortunadas para esta fecha todos los especialistas que trabajaron en las proyecciones y estimaciones de los casos esperados para Honduras había un escenario que de veras estábamos muy preocupados todos los tomadores de decisión y por eso es que se ha hecho tanta inversión tanta actividad tanto trabajo y por eso también es que ha habido también articulación de esfuerzos muchos colaboradores y los efectos que esperábamos son menos los resultados que tenemos son mejores nosotros teníamos una proyección de una cantidad de muertos que nosotros incluso ni quisiéramos decirles porque era lamentable lo que esperábamos esto por la debilidad que teníamos en el sistema de salud la vulnerabilidad de las condiciones de salud del pueblo nureño verdad que este virus recuerda que a toda la población que tiene mucho riesgo es como se vuelve la persona más vulnerable aquel que es diabético aquel que es hipertenso el que tiene problemas cardíacos con ese se va de frente y de esa población tenemos una estadística bastante grande y eso es lo que nos preocupaba la debilidad del sistema las condiciones de salud del pueblo nureño el grado cultural verdad porque a veces no hacemos caso a las recomendaciones son factores que limitan una buena una buena respuesta una respuesta oportuna así es que en la Secretaría de Salud con CINAGER continúan trabajando verdad todos los días de acuerdo a los escenarios que se van presentando vamos buscando la respuesta y lo más importante es que hay mucho hondureño que se nos está uniendo todos los días encontramos organizaciones y personas que se están uniendo a todo este esfuerzo que se está haciendo yo creo que vamos a vencer con la ayuda de Dios con la ayuda de ustedes en los medios de comunicación y les decía de todos estos voluntarios vamos a vencer la pandemia en Honduras va a haber oportunidad de que un día todos nos volvamos a abrazar vamos a poder evaluar todos los errores dificultades que se han tenido para fortalecer el sistema de salud y para que nuestros hijos puedan tener esa oportunidad mejor que la que hemos tenido nosotros los hondureños si ministra me pregunta Ricardo Glenwood que están haciendo para terminar el hospital de Roatán si esa es una buena pregunta hemos venido trabajando con las organizaciones las autoridades sanitarias de Roatán y ya estamos prácticamente terminando el hospital de Roatán precisamente hoy está desplazándose un equipo de ingenieros civiles arquitectos ingenieros de diferentes áreas para poder identificar y programar toda la actividad que nos hace falta nosotros hemos buscado un financiamiento externo y probablemente ya en el mes de diciembre estaríamos dando por inaugurado es una instalación bastante importante que va a tener esa ciudad y esperamos ya cumplir en diciembre tener construido las nuevas instalaciones del hospital de Roatán esa es una buena noticia para toda la población de la isla y por supuesto para todo el pueblo hondureño porque es otra estructura que viene a fortalecer el sistema sanitario quiero decirle que ahí además de construir el edificio de terminar de construir el edificio porque es un esfuerzo que lo ha venido desarrollando el alcalde municipal con otras instituciones el gobierno de la república además se está buscando una estrategia para fortalecer todo el tema de atención primaria en salud y ya se está trabajando a la par de estas acciones y lo importante como les decía es que hay una articulación de esfuerzo en la isla y eso nos permite tener resultados más efectivos dos cosas finales con la reapertura de la economía ministra sobre las medidas de bioseguridad en lugares donde acude bastante gente estamos hablando de supermercados de empresas grandes de maquilas como se va a hacer y segundo por último también ministra hacer todos los esfuerzos para que se hagan más pruebas y ir conociendo me parece que esas visitas que hacen a barrios y colonias especialmente en Teucidad y San Pedro Sula son muy importantes porque ahí se detectan compatriotas que están infectados y que puede hacer que estén comenzando la enfermedad y pueden ser tratados a tiempo y evitar las complicaciones ministra Hay dos temas importantes yo quisiera lo último hay que reconocer por ejemplo la capacidad técnica de nuestros médicos que con una evaluación clínica han sido capaces de identificar la sintomatología de la COVID-19 y ellos han procedido a hacer todo el tratamiento efectivo que requiere cada paciente no necesariamente han tenido que acudir a una prueba que se ha hecho para poder complementar su diagnóstico pero sin embargo hay muchas personas que han sido tratadas que se han recuperado con la evaluación clínica que hace nuestro recurso médico que muy bien nos está haciendo a través de todas estas visitas inclusive en la red de hospitales y establecimientos de primer nivel segundo nos hemos estado reuniendo con todos los responsables de realizar la reapertura que nosotros le estamos llamando una reapertura de manera responsable porque va de manera integral pero con estrategias ya planificadas como por ejemplo haber definido el protocolo para cada institución el protocolo de bioseguridad para cada empresa en el caso digamos de los supermercados pero a la par pero a la par vamos también definiendo quién va a inspeccionar el cumplimiento de esos protocolos de bioseguridad así que estamos le decía tratando de hacer una reapertura de manera gradual pero también de manera responsable porque tenemos que hacerlo la secretaría está haciendo su parte la secretaría de trabajo por otro lado también y al final pues lo que queremos es garantizar la seguridad de toda la población hondureña hay mucho trabajo que se está haciendo esperemos verdad esperemos que si tiene cierto hay una respuesta de las instituciones esperemos entonces que hay una respuesta de la población y como decía el doctor Tito mire tenemos que ver que hay un enemigo en común que está por ahí circulando lo tenemos al frente lo tenemos al lado y tenemos que estar muy activos verdad utilizar nuestra mascarilla cuando entramos a nuestras viviendas cuando venimos al trabajo ese distanciamiento que tenemos que tener con la persona verdad que seamos muy afectivos hoy tenemos que cuidar ese distanciamiento de los dos metros estamos obligados a adoptar nuevos estilos de vida nuevos patrón de conducta aún verdad hoy creo que tenemos que hacer una reflexión en nuevos estilos de vida este virus nos demanda a estar muy saludables que implica eso volver a retomar el ejercicio volver a evitar el comer la comida chatarra que le llamamos y buscar estar saludable porque este virus es muy agresivo cuando tenemos enfermedad asociada y eso cuando se olvida a todos a tomar medidas de prevención así es que muchas acciones de todas las instituciones pero la responsabilidad y el compromiso de la población tiene que ir a la par definitivamente tiene que ir a la par o sea mucho se puede estar haciendo allá pero si yo en lo personal no cambio el patrón de vida si yo no tomo nuevos estilos de vida todos los esfuerzos que pueden los resultados no pueden ser tan efectivos como lo esperamos al final somos dos nosotros como instituciones buscando la respuesta y usted evitando ser infectado y eso solo lo logra siendo disciplinado estamos obligados a cumplir las medidas de bioseguridad yo creo que tenemos la secretaría está dando estadísticas donde hay muchos fallecimientos y yo quiero hacer un llamado a la población ustedes ven tenemos personal en los hospitales que está falleciendo y está falleciendo porque está al cuidado de los demás si usted realmente valora el esfuerzo que está haciendo el personal médico en la enfermería y todos los que están en este trabajo si usted verdaderamente lo valora también adopte un nuevo patrón de conducta y cumpla usted con las medidas de bioseguridad de esa manera porque no podemos estar lamentando que nuestro recurso médico y todo el personal que está a la par que está falleciendo y no hacemos nada para evitar que nuestro recurso médico se nos vaya y sean unas bajas para el sistema y dejemos familias dejemos familias con mucho dolor entonces cumplamos en las medidas de bioseguridad nosotros es la única manera no es de estarse quejando que no hace este que no hace el otro no es es utilizando esta mascarilla es guardando el distanciamiento social es limpiando las superficies es lavándonos las manos periódicamente frecuentemente y lavándonos las manos no solo con agua tiene que ser con jabón y podemos podríamos asegurar que cumpliendo estas medidas los daños serían menos menos serían los muertos en Honduras si hacemos esos dos aportes así es que aquí el llamado a la población también por nuestra parte cumpliendo todo haciendo todos los esfuerzos necesarios el gobierno está en un trabajo permanente el presidente de la república a pesar de que también fue infectado creo que nunca dejó de trabajar aún en su habitación en su cama no dejó de trabajar las 24 horas y lo sigue haciendo con todo el gabinete de ministros todos están trabajando todos estamos en una acción como decía algunos ocupados en criticar pero mucha gente trabajando así que usted a cumplir normas de bioseguridad y verá y verá que vamos a ganar esta guerra y esta guerra que es de todos y entonces tenemos que estar unidos articulando y uniendo esfuerzos muchas gracias ministra por aceptar la invitación de comparecer esta mañana a la entrevista hay que seguir haciendo los esfuerzos y las pruebas ojalá ojalá se logre levantar el número de pruebas bueno ojalá verdad ayer se realizaron más de 1600 pruebas esperemos que vayamos mejorando en el trayecto que nos vayan llegando más equipos porque ese es el reto más grande que tenemos tener los equipos ahorita hemos estado en procesos también de mantenimiento pero bueno ya esto estamos recuperando todas estas acciones y esperamos tener más pruebas pero lo importante le decía que nuestro recurso médico ya está en una capacidad de hacer una evaluación clínica para diagnosticar el COVID y ya están dando los tratamientos y dando respuesta conforme a la evaluación y el diagnóstico que ellos mismos están realizando muchas gracias a la ministra Alba Consuelo Flores titular de la Secretaría de Salud Pública participando esta mañana en la entrevista de inmediato me voy a San Pedro Sula siempre con temas de salud Gerling Díaz que ha ocurrido allá en la capital industrial con el coronavirus Gerling adelante muchas gracias licenciado Raúl efectivamente durante las últimas horas la pandemia del COVID-19 está dejando cinco víctimas mortales dos de estos en el Instituto Hondureño del Seguro Social dos en el hospital Leonardo Martínez y uno en el hospital Mario Catarino Rivas pues a pesar de que no han ingresado pacientes durante los últimos seis días al hospital Leonardo Martínez de los que ya están internados pues siguen falleciendo producto de ello pues hay dos nuevos decesos durante las últimas horas y sumando un total de cinco aquí en la capital industrial del país dos en los hospitales públicos y también de igual forma en el Instituto Hondureño del Seguro Social esto es lo que podemos informarle en este contacto donde también pues en el Seguro Social de San Pedro Sula ya se ha habilitado un segundo módulo para pacientes infectados del COVID-19 por supuesto estaremos ampliando estas y otras noticias en la próxima emisión de 11 Noticias vuelvo con usted bien Víctor lamentable cinco personas fallecidas ya por el coronavirus al iniciar esta mañana del jueves 6 de agosto del año 2020 hay una jornada de oración acá en Tegucigalpa nos lo reporta Víctor Valladares muchas gracias licenciado Raúl Valladares y sus invitados me acompaña el pastor Alberto Solórzano hoy pues se han realizado actividades jornadas de oración pastor pues para orar por este país que está sumido en esta situación bastante complicada por esta enfermedad sí gracias un saludo a don Raúl Valladares sus invitados sí en efecto esto lo estamos haciendo todos los jueves faltando 15 minutos para las 8 de la mañana nos movilizamos a los hospitales para orar en las afueras de los hospitales estos son miembros de la iglesia CCI Centro Cristiano Internacional yo como pastor de la iglesia estamos juntos compartiendo este tiempo ahora mismo también hoy hemos orado aquí frente a la iglesia en el triaje de la iglesia CCI y luego ahora vamos para San Buenaventura donde vamos a estar compartiendo con unas 50 familias allá necesitadas y llevamos al centro de salud de allá un tanque de oxígeno que nos pidieron hace unos días atrás y pues llevamos el tanque de oxígeno con todos los accesorios sí es importante estar cerca de Dios siempre es importante estar cerca de Dios pero más en un momento tan difícil como el que estamos atravesando pastor claro mire Dios creo que es un recurso que está ahí y que lo debemos de considerar como el primer recurso para echar mano de él creo que esta situación nos ha hecho más conscientes de la necesidad que tenemos de Dios de los frágiles que somos los seres humanos y que pues independientemente del estatus el dinero que uno tenga esta cosa es una cosa muy complicada y que requiere definitivamente agarrarse al Señor estamos viendo como gente ha partido para estar con el Señor gente querida gente cercana y estamos siendo solidarios con las familias que ahora mismo se están sintiendo esas pérdidas significativas esto creo yo que nos está sensibilizando y nos está haciendo por un lado como le decía más conscientes de la necesidad de Dios pero también más conscientes de la necesidad que tenemos de apoyarnos juntamente de ser solidarios y de ayudar a la gente que lo necesita hay otro clamor de la ciudadanía y es el manejo correcto de los recursos económicos pastor esto pues indudablemente es necesario recalcárselo a los gobernantes y a quienes están al frente de estas instituciones bueno es que cuando comenzó esto el mismo presidente indicó que esto tenía que hacerse en forma transparente como todo como todo y que pues iba a caer el peso de la ley sobre personas que no administran bien el recurso supuestamente y manos manejos la autoridad tiene que proceder en cuanto a eso porque la gente creo yo no se puede permitir que en un momento como este y reitero ni en ningún momento el recurso público es para administrarlo correctamente pero hoy en medio de tanta situación de necesidad no es justo que alguien tome recursos y lo maneje en forma inadecuada creo que es importante que tomemos conciencia de eso que hagamos un uso adecuado de todo aquel recurso que está a nuestra mano con qué propósito que le llegue a la gente que lo necesita y que le podamos hacer frente a esto de forma adecuada Muchas gracias Pastor Alberto Solórzano yo regreso de esta forma alineado con usted al ser principal de la entrevista Gracias Víctor Valladares vamos a cerrar la entrevista con Fernando Arteaga que nos informa la despedida que le han dado a un enfermero que murió desgraciadamente producto del COVID-19 no pudo salvar su vida pero fue una despedida muy conmovedora la que le han dado cerramos con Fernando Arteaga Fernando Gracias licenciado el personal de salud continúa perdiendo la vida a causa de esta terrible enfermedad se trata del enfermero auxiliar Edi Enrique Acosta él laboraba en el área de diálisis del Instituto Hondureño de Seguridad Social y también aquí donde me encuentro yo en el hospital Mario Mendoza donde culminaba este recorrido que ha realizado el vehículo en el que se transporta su cuerpo y que se le ha realizado un homenaje a esta persona que lamentablemente ha perdido la vida Edi Enrique Acosta licenciado de apenas 45 años de edad no padecía de nada sin embargo se contagió del COVID-19 y lamentablemente ha perdido la vida así que este es lo que se ha desprendido esta mañana en la capital con la muerte de un miembro más del personal de salud de nuestro país nos mencionaba también el doctor César Enríquez que son tres las muertes por COVID-19 que se reportan en este informe matutino que realizan los hospitales también siete en el hospital Escuela nos informaba Juliette Chavarría y estamos a la espera por supuesto de que nos brinden datos del hospital San Felipe y del Instituto Cardiopulmonar el Tórax de esta manera finalizamos con el foro de la entrevista muchas gracias por haber estado con nosotros y les invitamos a mantenerse en las pantallas de Canal 11 buenos días ¡Gracias!